Se ve más fuerte ante el dolor. Ven acá. Ven acá. Felipe, por favor. ¿Qué significa esto? ¿Qué es todo esto, Regina? ¿Qué hay en estos trascos? Esto es brujería. Tenemos que respetar la privacidad de mi hermana, ¿sí? ¿Privacidad de tu hermana? Esto a mí no me importa la privacidad de tu hermana. Ahora entiendo por qué me pidió que me largara otro cuarto a dormir con el pretexto de que no teníamos los mismos horarios. Esto es brujería. ¿Qué significa lo que está haciendo aquí? ¿Ellos? Ellos eran tus papás, ¿no? ¿Quién es él? No lo sé, Felipe. ¿Por qué no le preguntas a Altagracia? ¿Quién es él? Hay algo que me preocupa, Regina. ¿Qué significa este símbolo? Es un tridente diabólico. ¿Qué significa este tridente para Altagracia? Ahí está el tridente, ¿por qué no le pasa nada? Gracias.